Manita de gato. Ahí está el teacher, ya. Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona. Welcome to another class in Paradise. Buenos muchachos, buenas noches. Gracias por estar aquí. Good, thank you. El día de hoy, por suerte para ustedes, no me verán. Estoy teniendo muchos problemas con el ancho de banda de mi compu. Y si pongo la cámara, pues, ni me van a oír ni me van a ver. ¿Ok? Así que, agradezcan a mi proveedor de internet por no verme esta noche. Pero estaré aquí, señoras. All right, guys. So, what was yesterday's topic? ¿Cuál fue el tema de ayer? Objetos. What in your bag? What's in your bag. Correct. Nice. I see that some of them are very good on today's day. What's up there? I'm not saying that. Well dressed up and stuff. Nice. All right. So, Madeleine, what's in your bag? ¿Qué hay en su bolso? Eat, bag. Así se responde. Puede decir, por ejemplo, a o an, si es singular, y luego el nombre de la palabra. Okay. And tablet. A tablet. A tablet. Okay, good. That's it. A tablet. Great, guys. Earphones. Earphones. Uh-huh. Earphones. Earphones. Great. Give me one more. Uno más. One more. Uno más. Es more. Es more. Es more mirror. Es pequeño. Oh, a small mirror. Okay, muy bien. Muy bien. Me llega que se aventure. Great. A small mirror. Good. Guys, cuando, great job, Madeleine. Thank you. When do we use, cuando ocupamos, when do we use A and AN? ¿Cuando ocupamos A y AN? Singulares o plurales? Singular or plural? Singulares. Singulares. Okay. Good. Countable or uncountable? Contables o incontables? Contable. Contable. Contable, correct. Contables. Contables, exacto. Singulares y contables. ¿Cuándo ocupamos la A? Sería un o una, ¿verdad? Un o una. Ajá. ¿Cuándo ocupamos la A? ¿Qué viene seguido de la A? Consonant. 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 Good. ¿La letra o el sonido? La letra. Esa es una consonante. ¿U? Casi. El sonido. La letra. El sonido. Acuérdense que university empieza con U, pero el sonido es como consonante. Y. University. So, vamos a decir, a car. A tablet. Say with me. A car. A car. A car. A tablet. 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 A cell phone. A cell phone. A computer. A computer. A computer. Computer. A computer. 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 Good. Remember, I need everybody pronouncing. Necesito a todo el mundo pronunciando. Computer. Computer. Vamos a practicar. Con R al último. Exactly. Computer. Great. Now, when do we use an? ¿Cuando ocupamos el an? ¿Qué sonido viene? Vocal. 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 Vocal, right? Vowel sound. So, say with me. An apple. An apple. An apple. An apple. An octopus. An octopus. Octopus. Bulpo. Octopus. Octopus. An umbrella. An umbrella. An umbrella. An umbrella. Good. An umbrella. Very good. So, I need a volunteer. Necesito a voluntario. There you go, Carlos. What's in your bag right now? In my bag. And orange. Okay. Two more. Dos más. Okay. And control. Okay. That would be a controller. A controller. A controller. Así se dice controller. Así de play, por ejemplo. A controller. A controller. Correct. Excellent job. Great job, Carlos. Thank you very much. So, guys. Esto es muy importante. Acuérdense. A and N se ocupan para singular y contable. ¿Qué significa singular? Uno. 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 Good. ¿Qué significa contable? Que se puede contar. Que se pueden contar, ¿verdad? Exacto. ¿Podemos contar azúcar? No. 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 ¿Podemos contar arena? No. Good. Vaya. Más adelante, ahí en mi canal hay un video de eso. Cómo hacer esos incontables. Cómo convertirlos a contables. Que es con unidades de medidas. Un saco de arena. Un saco de azúcar. Y ahí viene su vocabulario. Great. ¿Y qué es plural? What is the meaning of plural? Muchos. Muchos. ¿Cuántos? O más. Esos objetos. ¿Cuántos en específico? Dos a más. Dos a más. Excellent. ¿Ocupamos A y N con esos? No. No. Entonces, ¿cómo dijéramos, por ejemplo, tijeras? Agregándole la X al final. Sci-sores. Ajá. Exactly. Sci-sores. 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 Con la S. Con la S. Con la S Brenda. Now, acuérdense que tijeras siempre van a ser plurales. ¿Ok? Porque siempre vienen las dos partes de la tijera. Si no, no corta. Ahí fuera como un cuchillo. Ya no es una tijera. Lo hagas a la policía con eso en el bus. Pobrecito. Alright. Good. So, let's go ahead and continue with today's lesson. Vamos a poder continuar con la lección de hoy. Give me a sec. So, say it with me, please. Lesson objective. Lesson objective. 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 Nice. By the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. The usage of this and these. The usage of this and these. Good. Guys, remember. Aunque no los escucha todos, sí escucho que algunos no están repitiendo. Nuevamente, by the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. You say it with the usage of this and these. You say it with the usage of this and these. Good. ¿Cómo la última tijera? Sí, ajá. This. Ya vamos a llegar a eso. This. Ok. Corta y directa. This. This. Van a hacer vibrar la lengua en la posición de la zeta y hagan a vibrar. This. This. Y la otra es un poquito más larga. This. This. Nuevamente. This. 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 Ok. Todo de solo. By the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. And these. By the end of the class, you will become familiar with the usage of this and these. Good. Volunteer. No, profe. Modé. Teacher. Modé esta. Ahí voy. Ya la vi. Ok. Go ahead. This, Modé esta. By the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. This. This. Great, Modé esta. Ahí vamos. Acuérdense. No espero perfección, pero sí que lo intenten. Great job. So, let's continue, guys. Vamos a continuar. This video, let me give you a tip. Déjenme darle un pequeño tip. Esto prácticamente, ¿se acuerdan que antes decían a car? ¿Qué significa a y an? Una. Un y una. Un y una, ¿verdad? Entonces, esto significa esto, ¿ok? O estos. Así de sencillo. ¿Qué significa? Esto. Esto. O estos. O estos. Alright. El primero en singular, esto. El segundo en plural, estos. ¿Ok? Tengan eso en mente. Ponganle atención al video. Que para el final de la clase, ustedes me los tienen que usar muy bien. Y van a trabajar en equipo. ¿Ok? Now, antes de todo y todo. Give me a second. ¡Lista! ¡Sonrían! ¡Chis! Ok, give me a second. ¿Vaya a mandar la lista? ¡Ay, Dios mío! ¡Han, chis! ¡O sea, así que así es bueno, chistes! ¡Así podemos sonreír! Ok, there we go. Let's go ahead and continue with the screen. Go ahead and mute your mics and let's pay attention, please. Acuérdense, mute y a la derecha sale lo que dice. Escuchen y comparen. Hi, everyone. By the end of the class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Ok. Uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand... Nice. All right, guys. So let's go ahead and repeat after me, please. Wow, what's this? Wow. What's this? What is this? Nice. Volunteer? Go, Elena. Wow. What's this? Nice. In Spanish, guys? Wow. Wow, ¿qué es esto? Wow, ¿qué es esto? Next one. It's a camera. It's a camera. 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 It's a camera. Here. It's a... Lo vamos a unir. Siempre que yo les lea, guys, les voy a decir como de verdad suena. No como está escrito, ¿ok? Así que traten de cachar como suena. It's a... 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 ¿Volunteer? No lo metes porque tal vez. Yo, profe, Mode. Ok, Mode, go. It's a camera. Ok, muy bien. Camera. Camera. It's camera. Pasamos de la M a la R. Camera. Camera. Ahora, te voy a explicar así rapidito. Quizás todavía no tenemos este concepto, pero, ¿cuál es la diferencia entre lástima y lastima? El acento en la sílaba. El acento en la sílaba, muy bien. Si nosotros decimos lástima, la fuerza de voz al principio, es que tenemos como un sentimiento de, ah, pobrecito. Pero si yo digo lástima, significa que duele. Entonces, esto, en español nosotros sí tenemos la tilde. En inglés, no. Aquí es algo similar, pero es la fuerza de voz en la palabra. Entonces. En la primera. Camera. En este caso es en la primera. Exacto. Entonces, si tenemos, ¿saben qué es una sílaba? Sí. Ok. Digamos que tenemos le-ti-cia. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. 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 Y aplaudan como que estamos en kinder, no importa. Brenda. Dos. Dos. Qué bárbaros en español me lo están diciendo. Ya vimos los números del uno al diez. Dos, 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 dos. Brenda, dos. Andrea. 3, 3, 3, 3, 3, there you go. Teacher, 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 what do you say sílaba? Sílable, sílable. Good. Entonces, el hecho es esto, y no lo quería sacar ahorita, pero veo que necesitan entenderlo. Cuando tenemos palabras de tres sílabas o más, esta tiene ca-mer-ra, tres sílabas o más, la segunda sílaba la vamos a eliminar, casi en todas, ¿ok? Cuestión de pronunciación. Entonces, en vez de decir ca-mer-ra, quitamos la e y pasamos de la m a la r. C-m-ra. 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 Pasa lo mismo con family. ¿Dónde va la fuerza de voz? En la primera. Family. Family. Vamos a decir algo como esto. Family. Family. No vamos a pronunciar la i. Y aquí es donde ustedes se van a ir acercando poco a poco a un sonido más, no nativo, obviamente, porque ninguno de nosotros ha nacido allá, si no nos tuviéramos en este curso. ¿Verdad? C-m-ra. Pero, muy similar. Súper interesante eso, teacher. Nunca me habían dicho eso. Ahí está. Entonces, esto... De cómo se pronuncia, por eso a uno le cuesta tanto pronunciar. Exacto. Y entender. Fíjate que yo medio lo hablo, pero no lo entiendo cuando ya veo CNN o algo así. Nos pasa a todos. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar esto? Escuchando y repitiendo. Así como se oye, así ustedes lo repiten. Como los niños. A un niño no le explicamos reglas gramaticales de pronunciación cuando tiene 5 o 6 años y dicen, no sé, estaba imprimido, impreso, hijo, imprimido. Y ahí va. A pura repetición que van aprendiendo. Así que igual ustedes. Por eso es la importancia de que si yo les digo algo, traten de repetirlo. ¿Cómo suena? Y poco a poco, de tanto practicarlo, no van a necesitar las reglas gramaticales para ustedes copiar el acento, copiar la entonación, copiar los links que es cuando unen las cosas, como voy a ir a la tienda, voy a ir a la tienda. Todo eso ustedes lo van a adoptar de una manera natural. Listen and repeat. Escuchen y repitan. So, nuevamente, let's continue. Oh, cool. Oh, cool. Thank you, Helen. Thank you, Helen. It's great. It's great. It's great. One more time. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. It's great. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Nice. What is it meaning in Spanish? Oh, bien. Muy bien. Gracias, Helen. Muchas gracias, Helen. Es grandioso. Ajá. Es como que, ¡Hey! ¡Qué chivo! Gracias, Helen. Es grandioso. A volunteer to read this, please. Yo, Erika. Erika, go. Oh, cool. Thank you, Helen. Erika. Great. Excellent. Thank you very much, Erika. Ahí vamos. Let's continue. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Here. Listen up. You're. You're welcome. You're welcome. Volunteer. Modesta. Marilu, go. You're welcome. Nice. What is it meaning in Spanish? Bienvenidos. Bienvenidos. Ah. Estén bien. Casi. Muy bien. Muy bien. So. Un tema de este. Otro tema a tocar, señores, es el contexto. Ando buscando las mascotas. Ahí, por primera vez. All right. So, um, welcome es bienvenido. Right? Pero cuando está solo, cuando tiene you are welcome, significa tú eres bienvenido. Right? So, bueno, perdón. El contexto. You are welcome in my house. Tú eres bienvenido en mi casa. Pero you're welcome is like, um, de nada. Por ejemplo. Hey. O gracias, de hecho. You're welcome. That's a nice hat. Esa es una cosa bonita. You're welcome. Okay? Es como gracias. ¿Estamos? O de nada. Let's continue. Now open this box. Now open this box. Good. Volunteer? Me. Go ahead, Carlos. Now open this box. Nice. Spanish? Esta... Ayúdense entre todos. Now open this box. Ahora abre esta caja. Muy bien. Ahora abre esta caja. ¿Cuántas cajas? Una. Una. Good. Excelente. Ok. Ok. What are these? Ok. Ah. Oh. What are these? Ok. Vaya. Cópienlo como se oye. Es como decir que, ah. What are these? What are these? Everybody. Todo el mundo. Ok. Um. What are these? Ok. What is this? Oh. What are these? No, no le tenga el pena el ah. Tienen que repetir como suena. Ok. Um. What are these? What are these? Ok. What are these? Good. Volunteer? Me. Again. Nice. Carlos, go. Ok. Cool. What are these? Ok. Good. In Spanish? Oh. Está bien. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Muy bien. Very good. Good. ¿Qué son estos? Exactly. They are earrings. They are earrings. Everybody. They are earrings. They are earrings. They are earrings. They are earrings. Earrings. Good. Volunteer. Solo uno. Oh, Orlando. Gracias por levantar la mano, Orlando. Su turno. Orlando, are valo. They are earrings. They are earrings. Ahí está. Muy bien. Fácil, va. What is the meaning of they are earrings? Aritos. Son aritos. Son aritos. Muy bien. Oh, they are interesting. Oh, they are earrings. Oh, they are interesting. Good. Volunteer. Oh, esto es... Oh, esto es... Sorry. Oh, they... They are interesting. They are interesting. Estos son interesantes. Ok. Vaya. Acá, señores, ¿se acuerdan de la regla anterior? Se vuelve a repetir porque tenemos interesting. Cuatro sílabas. So, la segunda... La primera E no se dice. No vamos a decir interesting. Decimos interesting. Como que no hubiera E ahí. Interesting. 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 Good. Thank you, Rex. They are very nice. Thank you, Rex. Thank you, Rex. They are very nice. Thank you, guys. Good. Very, very nice. Voluntario. Just one. Volunteer. Yeah. Voluntarme. Come on, Peter. Mm-hmm. Come on. No tengan pena, guys. Ustedes pueden. Erika. 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 Démosle, Erika. Thank you. Relax. They are very nice. Okay. Thank you, Rex. They are very nice. Thank you, Rex. They are very nice. Okay. Great. Ahí vamos. ¿Qué significa esto, guys? Eh, muchas gracias. Muchas gracias, Rex. Muchas gracias, Rex. Estos son muy... Estos muy bonitos. Son bonitos. Ajá. En español, como así, están chivos en salvadoreño. Están muy bonitos. Very good. So, guys, remember. Esto, estos. Now, let's mute your mics and let's continue. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following, number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object, which is near you, number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects, which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So, as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object, which is near to us, we will ask in the following way, what's this? It's a mirroring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects, which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears, because we're no longer talking about one object, but instead, two or more. If we want to ask a question about two or more objects, which are near to us, we will ask in the following way, what are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers three, four, five, and six. After you complete your work, you should share it in our discussion forms. I will, I will, I will, I will, I would like for you to, out, 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 out. ok great so this is what we got we're going to use this when we're talking about something near and singular vamos a usar this cuando hay algo singular y cuando están cerca si es algo que tienen en la mano vamos a ocupar this ok so literalmente this esto lo ocupamos cuando algo está singular y es un singular ok por ejemplo um brenda que tiene la mano ok ok entonces ahí la estructura sería this is a or n y me dicen que estamos por ejemplo this is a pen como me dijeron este es un tapicero this is an a pen this is a pen this is a pen ajá exacto como me dijeron esto es un mango this is a pen oh no perdón this is a mango this is a mango great this is a mango ajá como me dijeron esto es un mouse this is a mouse esto es una naranja this is a naranja orange y ocupamos a o an 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 porque es porque lo que significa el sonido es vocal muy bien how do you say esto es una cámara this is a camera this is a camera 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 esto es un teléfono this is a cell phone good esto es una cámara this is a bed ajá this is a bed good esto es una sombrilla this is this is umbrella umbrella fácil vea umbrella fácil vea umbrella umbrella good entonces la estructura es sencilla this is a o an dependiendo si el sonido que viene del nombre es vocal o consonante ok any questions with this alguna pregunta con esto sin pena ¿cuál va la vocal o la consonante ahí? vaya acá this is a cell phone el sonido de consonante está acá en la c otro this is a esta es una puerta this is a door el sonido de consonante es de la d ahora si tuviéramos this is an apple es la misma estructura es la misma estructura solo que ocupamos an porque aquí viene una sonido de vocal this is an umbrella esto es una sombrilla esto es una vocal esto es una puerta esto es una esto es un teléfono ok entonces si tenemos sonido de consonante como vimos ayer ocupamos a si tenemos sonido de vocal ocupamos an any questions with this? alguna pregunta con esto? teacher para hacer la pregunta se dice what are these? correct y justamente ya vamos a ir a eso thank you good vaya ahora vamos a ocupar siempre me gusta cortar y pegar porque es más fácil what are these? what are these? estos lo ocupamos cuando algo está cerca y es plural plural ok entonces acá es más sencillo vamos a decir these are these are these are y aquí vamos a ocupar el noun en plural que es el noun? el nombre de algo ok ok el noun guys el nombre de algo ok denme ejemplos en español por favor keys ok keys llaves keys shoes shoes uh-huh pants pants great entonces para estos como se dice estos son zapatos these are shoes these are shoes 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 y si se fijan termina en ese todo va a terminar en ese porque es plural how do you say estos estas son puertas el vecino de la para mire the door these are doors these are doors 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 ok ok ahora la gran diferencia ambos están cerca pero estos son singulares y tenemos que ocupar a o an y estos son plurales que significa dos o más por eso es que va con ese al final any questions with this yo tengo una pregunta coge ambos se ocupan para cuando están los ojitos cercas cuando están lejos ya es otro tema no de hecho es el mismo pero en esta en esta plataforma están divididos ahí van a ser that como aquello and those aquellos pero si una vez nosotros mastericemos esto yo creo que es la siguiente clase no me acuerdo tengo que revisar entonces guys veamos pues si voy a tratar de que me den bastantes Brenda volvamos al tema how do you say esto es un lapicero sería this is a pet excellent así de sencillo muy bien buen trabajo modesta how do you say estos son zapatos this is a shoes trate de nuevo no 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 there are shoes these are shoes ahí vamos ahí vamos these are shoes these good son plurales exacto entonces vamos a ocupar vamos a ocupar estos de aquí porque son plurales son plurales sí ahí me veía desconcentrado muy bien Andrea Cristales estos son audífonos ay no sé cómo se llaman estos en inglés earphones ¿cómo? earphones earphones igual this is this 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 these are earphones earphones good ahí vamos Leticia esta es una computadora this this is a computer a computer ajá say it again this is a computer so good job preguntas veo que más o menos sé que entienden pero quizás necesitan más práctica vamos a tratar de practicar las preguntas que se tienen que hacer primero para poder contestar es singular o plural esa es la pregunta más importante ok ¿qué ocupamos si fuera singular? this and this 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 a o an ¿qué ocupamos si fuera plural? this this are good entonces cuando ustedes vayan a practicar en unos minutos háganse la pregunta ¿es singular o plural? y acostúmbrense a ocupar estructuras ok como que fueran como rompecabezas solo vayan cambiando el complemento ahora si es plural si es singular perdón si es singular pongan atención al sonido al sonido al sonido si vamos a hacer esto un poquito más largo para que quepa si empieza con vocal usamos ¿qué usamos? an an si empieza con consonante an ¿estamos? a a ahí está y por eso les hacía las preguntas al principio ¿qué es singular? uno ¿qué es plural? son muchos dos o más dos o más muy bien ¿qué es una vocal? ¿cuáles son las vocales? una consonante las vocales son a e e o u y en inglés a i i i o u u a i i o u muy bien ¿cuáles son las consonantes? todas las que no son vocales exacto todas las demás entonces ustedes digamos tienen un lapicero en la mano y esta cosa es singular o plural ah es singular porque es uno ah entonces voy a ocupar esta estructura de aquí pero si se dice pen this is ah pero pen empieza con consonante entonces voy a ocupar a this is a pen good imagínense que tienen audífonos y aquí van a decir audífonos generalmente vienen dos a menos que sea un bluetooth que generalmente solo es uno ah entonces audífonos es en plural tengo que ocupar esta de aquí entonces solo digo these are earphones y si no se saben cómo decir algo pues lo buscamos ¿alguna pregunta ahora? ¿está más claro? un poquito más claro ok good don't worry about it sé que en una hora es un poquito challenging ¿verdad? entonces vamos luego con las preguntas guys nosotros podemos decir esto y esta es la manera en la que contestamos ok ya tenemos claro eso vamos a contestar así ok si es singular ocupamos esto si es plural ocupamos esto y aquí están las preguntas la pregunta en este caso no va a cambiar ¿cómo se pregunta qué es esto? what are this what is what's this what's this what's this entonces la pregunta sería what's this what's this acuérdense que estaba un poquito más más largo this good ahora para que ustedes puedan ver la diferencia vamos a separarlo aquí ¿cómo se contesta es un arito? it's a it's a earring it's a earring it's a earring ¿es una manzana? it's a apple vale entonces aquí es donde yo les digo señores que nuevamente el inglés es mucho de patrones porque aquí son cosas que siempre se repiten la pregunta no cambia ni en singular ni en plural o sea que solo se memoriza la pregunta no pasa de ahí la respuesta vamos a poner it's a o an dependiendo de qué estamos hablando y luego de qué estamos hablando es un avión ¿se acuerdan de un anuncio que era de de un jugo super jugo creo que se llamó es un avión no es un superhéroe o algo así no se acuerdan sí parece que sí ajá ahí vamos este es throwback thursday so ¿es un celular? it's a cell phone it's a cell phone a cell phone ¿y cuál es la diferencia de aquí? que es uno que aquí decimos esto es un teléfono esto es un teléfono y aquí solo decimos es un teléfono estos son zapatos y aquí solo decimos son zapatos son zapatos ¿y por qué ocupamos esto? pues porque nos están preguntando ¿qué son estos? son zapatos ¿qué es esto? es un arito ¿estamos ahí? sí bueno necesito una víctima con valentía ay dios me se fueron se fueron ¿qué dijo me? Carlos como siempre me llega Carlos good hey Carlos nuevamente mi cámara no funciona bien ahorita imagínense imagínense que yo le estoy enseñando una taza taza se dice cup 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 yo le pregunto hey what's this? it's a cup fácil ¿verdad? muy bien Carlos easy it's a cup now ahora necesito otro voluntario no hay voluntarios leti leti vamos leti ahora yo tengo un par de calcetines calcetines se dice socks con o socks s-o-c-k-s socks hey leti what are these? they they are socks ahí está muy bien eso es todo they are socks so guys por los próximos 15 minutos necesito que ustedes estén practicando con esto voy a tomar el screenshot para mandarles esto que acabamos de hacer right y lo tengan en whatsapp y también sorpresa ahí va el screenshot de la asistencia thank you algunos pusieron cara de modelos es que tienen que avisarlos siempre alright very good so guys acepten la invitación lo que yo necesito que hagan es lo siguiente pues activen su cámara por eso les digo que es bastante importante o si no quieren salir ustedes apunten la cámara a la pared solo pues metan la mano ¿qué es esto? y enseñan algo ok ahora si la persona no sabe qué es no sabe cómo decirlo ustedes van a decir it's or this is a cell phone these are shoes so la estructura quedaría más o menos así what's this o what are this ustedes van a contestar it's a or n or they are y en plural ahora si ustedes dicen si la respuesta sería I don't know ¿cómo se dice no sé? I don't know I don't know la otra persona le va a decir I don't know dicho no puedo ver lo que estoy escribiendo es que no le he dado enter todavía ya lo va a poder ver no words entonces I don't know these are y ahí lo dicen vaya guys aquí se los mando al chat van a hacer por ejemplo what's this lo muestran si la otra persona sabe va a decir it's a o an y le va a contestar ¿qué es? si la otra persona no sabe les va a decir I don't know y el que muestra tiene que decir this is a y dicen ¿qué es? ¿estamos? ok so por ejemplo Carlos todos vean a Carlos enséñenme algo porfa enséñenme algún objeto ponganme la atención a Carlos Carlos Sanderos enséñenme un objeto lo veo a Carlos usted me va a preguntar ¿qué es esto? what is this? what's this? what this? si yo le di si yo sé lo que es voy a decir it's a marker ok it's a marker si yo no sé lo que es yo le voy a decir I don't know y Carlos tú me tienes que decir es un marcador démosle de nuevo lo mismo démosle de nuevo ok pregúnteme qué es what's this? I don't know it's a marker ahí está oh this is a marker this is a marker ok now I need another volunteer otro voluntario ok aquí yo Erica I got Orlando Orlando I don't know se dice ajá ¿cómo se dice guys? this is ¿qué es lo que tenía? disculpe que no vi te hecha por notar ¿qué es lo que tenía? no me dije es una pulsera ok ah entonces podría decir I don't no usted dijo I don't know ajá I don't know y la otra persona le va a decir this this pulsera no sé ¿cómo se dice pulsera? ok ¿cómo se dice pulsera? this is bracelet ajá this is a bracelet this is a bracelet 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 good bye guys démosle we got 10 minutes for you to practice enséñense cosas ok cosas que sean legales right y practiquemos con esta estructura de igual manera se los mando whatsapp para que lo tengan claro acepten la invitación por favor we got nine minutes this is our ok guys la invitación ya fue enviada ok te echaron un momento un momento ok ahí vamos ahí vamos si sería una o más son varias entonces va a decir plural ¿verdad? sí plural ah sí sí es cierto plural plural hola marlene hola hi elena hi hi marlene hi erica hi all right so démosle pregúntele ¿cómo es erica? what are these? what are these elena show it again muestralo de nuevo para que veas ¿dame? ¿dame? no aquí what are what are these? they are fruit no sé cómo se dice esa fruta I don't know mamón creo que no existe mamón y en ese caso se dice tal cual they are talpa they are mamones or you can say son frutas how do you say son frutas they are fruits muy bien ahí estamos all right continúen let me check another group good job lo más rápido que puedan uno tras otro what is what is what what this Andrea what is la cartera o las llaves las llaves singular or plural singular plural ajá sería what's this what are these what are these ajá acuérdese son plurales muy bien ok mi pregunta entonces tendría que ser así teacher ajá what are these dígalo conmigo what are these ajá what are these what are these what are these ok entonces sería these a a kids a kids muy bien kids kids así como se oye kids como la banda kids ok this lo voy a repetir ok lo voy a decir these a kids ahí está muy bien excelente o puede decir they are keys como usted quiera they are keys ok continue guys todos muestren la mayor cantidad de objetos posibles we got five minutes thank you general this is orange orange an orange good job orange ok y si es una manzana sería what is this this is apple an apple quiera ver si fuera una mesa what what is this 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 is a table excelente excelente muy bien como es con consonantes ah ahora juegan un poquito también con plurales singulares luego tú Carmina pregúntale a Brenda excelente me gustó mucho continue guys ok esta pregunta sería it's a water si verdad it's a water si water it's a what it's a what it's a cell phone what it it's a cell phone it's a cell phone good remember jueguen singulares si no lo tienen a la mano imaginémonos que tenemos uvas por ejemplo grape y grapes como se dice que son estas como se dice que son estas como se dice que son estas grapes 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 ajá búsquenlo grapes búsquenlo ahí singular o plural uvas sí plural sería plural y según la imagen que vamos a ocupar entonces this or this 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 is this or this are this are this are muy bien porque es plural this is are this are grapes díganlo conmigo this are grapes this are grapes 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 muy bien y si fuera solamente una uva grape it 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 grape grape muy bien jose grape it a grape all right continue entonces ok estos son ajá ya vamos a quedar sin carga yo en este en este ser casi no lo voy a ver pero pero sí tenía esa duda va entonces voy a preguntar eh what what are these what are these que son peyper le va a dar risa se ve como como que eres sobrecitos de otra cosa ok goodbye me voy de este cuarto this bueno acordate que el papel no se puede contar tú puedes contar pedazos de papel pero eso ya está muy raucado ah bueno entonces slips of paper por ejemplo slips of paper o simplemente sheets of paper páginas de papel ah good let's go back to the main room guys ok 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 guys so we have been able to finish one more lesson remember vamos a ocupar this con singular these un poquito más largo con plural el challenge el reto que les tengo es que durante el día vayan por su casa agarrando algo y ustedes se pregunten a ustedes mismos qué es esto o qué son estos ocupando la misma estructura no me lo tienen que mandar pero si lo tienen que practicar mañana que regresemos ya saben que lo primero que hago es preguntarles de la clase anterior ok ok alright guys so thank you very much pueden volver a ver el video lo pueden ver 500 veces si ustedes gustan la práctica hacia el maestro mándanos la práctica whatsapp por favor ya está ya la envié ok thank you you're welcome guys have a good one I'll see you good night good night people good night people have a good night bye bye good night